El médico de Alianza Petrolera Jaime Pinzón entrega el parte de jugadores luego del compromiso igualado uno por uno en Ibagué frente al Deporte Estolima. Bueno, en el departamento médico tenemos a David Kuperman, él presentó una molestia en el posterior después de un entrenamiento hace tres días con una contractura a nivel del isquiotibial derecho, hoy lo revisamos, está con franca mejoría, pero sigue todavía con el departamento médico tratando de tener óptimo la fuerza, sobre todo a nivel muscular. Durante el partido hubo traumas que lo representaron Portilla con un golpe en pantorrilla que lo sacó el partido, pero evaluándolo ya es solamente la contusión, él va a hacer la recuperación hoy. Alianza se prepara para jugar este miércoles frente a Millonarios por la Copa Betplay. El alzate sí tiene una lesión, una lesión no, tiene un dolor a nivel del gemelo interno de la pierna derecha, hoy queda con el departamento médico, vamos a ver la evolución de hoy, si hay necesidad de hacerle estudios o no, el resto, el grupo bien para hacer la recuperación. El equipo petrolero jugará por liga el domingo enfrentando a Deportivo Pasto, juego correspondiente a la cuarta fecha del campeonato.